Música Siempre que saco tiempo para leer sus comentarios de las cosas que más leo es la pregunta de cómo hacer para entrar a UFC o qué deporte recomiendo para iniciar en las artes marciales mixtas y hoy he decidido darles unas cuantas disciplinas que yo considero que son las más adecuadas para iniciar en artes marciales obviamente esto no quiere decir que solo con esta arte marcial ya sea suficiente para hacer un debut en MMA por algo en nombre de artes marciales mixtas tienen que saber de todo un poco y entre más disciplinas practiquen será mucho mejor tanto para la vida como para comenzar a competir en MMA sin embargo te digo que yo solo te doy la información después tú decidirás cuál de estos deportes vas a practicar y cuál es el más accesible para tu zona geográfica sin más preámbulos demos inicio al video Si te has fijado bien en UFC bastantes peleadores practican activamente esta disciplina y es que el Brazilian Jiu Jitsu es una de las artes marciales más efectivas que existen en todo el planeta pues no requiere de fuerza sino de inteligencia, velocidad y destreza con luxaciones, proyecciones y derribos este deporte se hace un nombre a lo largo de la historia de hecho es la causa principal de que las artes marciales mixtas sean lo que son hoy por eso el Brazilian Jiu Jitsu puede ser una buena opción para que inicies No, no estamos hablando de la lucha que pasan por la televisión en WWE estamos hablando de la lucha grecorromana que se considera como deporte olímpico este deporte es de los más practicados por las estrellas del MMA para desenvolverse en el suelo pues la lucha tiene una muy buena técnica de movilidad en el grappling te ayuda para dominar mejor a tu contrincante y te da mucha agilidad mental para moverte por el suelo sin ser atrapado tan fácilmente además es un deporte que lleva milenios existiendo incluso se comenta que los soldados más bárbaros de Grecia lo utilizaban para estar preparados en los combates cuerpo a cuerpo de sus batallas y peleadores como Chris Whiteman y Daniel Cormier iniciaron en este deporte cosa que les ayudó a ser campeones este deporte es de origen japonés con desarrollo occidental en el cual se mezclan las técnicas del boxeo con las patadas de muchas otras artes marciales con estas habilidades conseguirás destruir a tus rivales en el juego de pie pues como ya te dije aquí las patadas y los puños son tus mejores amigos además de eso se gana mucha movilidad de pies para hacerle más difícil al rival conectarte y conseguirás tener una muy buena agilidad a la hora de lanzar y esquivar los golpes también debes saber que algunas leyendas del deporte como Shock Lytle, Alistair Overeem, Mark Hunt entre otros iniciaron con el kickboxing para luego pasar a las MMA créeme cuando te digo que este deporte es de los más efectivos para ganar mucha técnica yo personalmente te puedo dar la perspectiva de este deporte ya que lo practiqué por un buen rato el Muay Thai para mi forma de ver las cosas es el mejor deporte para iniciar si te gusta el mundo del striking ya que te puedes desenvolver incluso mucho mejor que en el kickboxing debido a que aquí se puede lanzar rodillazos y codazos y el manejo del clinch es muy avanzado respecto a los otros deportes es más, en el Muay Thai tienes la posibilidad de hacer derridos de forma fácil y simple eso sí, no se puede ir al suelo pero en todo lo demás serás un camión imparable a todo esto le agrego que las patadas aquí son las más sólidas que he visto y los codazos te dan otra opción para tener una mejor ofensiva personajes como José Aldo, Chris Cyborg y Valentina Chepchenko iniciaron en Muay Thai y hoy son estrellas por esto y más te recomiendo el boxeo tailandés para iniciar esta disciplina es conocida por ser la defensa de combate del ejército ruso y varios peleadores de esa nación por no decir que la mayoría ejercen este deporte si te tuviera que nombrar algunos te podría mencionar a los dos más icónicos de este país quienes son Fedor Emelianenko y Javif Nurmagomedov ambos iniciaron en este deporte y ambos son campeones en la disciplina y lo que hace que este deporte sea tan efectivo es que tiene todo lo que se necesita para las artes marciales mixtas tiene el juego de pie con puños y patadas y tiene el jiu-jitsu para defenderse en el suelo incluso es tan común al MMA que utilizan los mismos guantes este deporte seguro te da habilidad para llegar a todos los terrenos de un combate de MMA más experimentado y puede que con él resten las probabilidades de enfatizar tanto en otras disciplinas sin duda uno de los más recomendados para iniciar a entrenar con toda la motivación como ya te dije tú debes indagar más a fondo cada deporte y elegir pero yo te prometo que son deportes muy efectivos todos tal vez varíe el interés en los comentarios por algunos o por otro o quizás algunos incluso me sugieran otros deportes para poner en esta lista pero eso ya es cosa de ustedes tú te vas a inclinar y debes escoger la disciplina que más te llame la atención y que más te motive a investigarla ya de ahí en adelante está en tus manos iniciar el camino que desde ya te anticipo es largo y complicado pero cuando lo estés ejerciendo verás que vale muchísimo la pena y aunque no termines siendo profesional vas a ver cómo la vida te cambia en todos los sentidos si te gustó el vídeo dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un vídeo te lo avise sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA